Hoy comienza la Semana Europea de la Movilidad y la Junta de Castilla y León lo ha celebrado con la incorporación de cuatro nuevos vehículos eléctricos a su flota. Vamos a ir intentando y contribuir a que haya menos emisiones de CO2 a la atmósfera, a que tengamos, en definitiva, contribuyamos a que no haya ese cambio climático, que es tan peligroso. Son dos coches de marca Renault, dos coches eléctricos y dos de Nissan, concretamente el Zoe, que es eléctrico total, y el Leaf igual, ahí los han visto y son dos coches que los vamos a usar en la administración autonómica para diversos servicios, servicios de llevar cosas, traer cosas, servicios de veterinarios, servicios de inspecciones de consumo, en definitiva, para uso de los empleados públicos. El EREN, Ente Regional de la Energía, ha sido la encargada de formalizar la compra de estos cuatro utilitarios. El EREN va a estudiar, además, para la sociedad, cómo funcionan estos coches y qué ahora lo suponen, y eso se va a hacer ya de manera inminente, con estos cuatro coches que se unen a otros que ya teníamos, eléctricos muy poquitos, y, como digo, vamos a intentar que poco a poco, y progresivamente, vayamos contribuyendo a tener más coches eléctricos, sobre todo, dando ejemplo a la administración de que estos coches funcionan de maravilla y no se oyen, no hacen ruido, y, como saben ustedes, además de eso, no tienen emisiones cero. Gracias al convenio suscrito entre la Junta de Castilla y León e Iberdrola Movilidad Verde, nuestra comunidad cuenta ya con 22 puntos de recarga de vehículos eléctricos plenamente operativos. De hecho, son ya 50.000 euros los destinados al desarrollo de este tipo de infraestructuras.